Novaricio filtró una bomba contra los jucas del Ate. Si nos van a tomar de pelotudos... Quiero pedirles, por favor, que si nos van a tomar de pelotudos, lo hagan a los grandes. Esto fue el año pasado, 28, 29 de diciembre, martes 2 y miércoles 3. Ni justificativo, ya ni siquiera... Sí, no, no, andá arriba, por favor, a ver si... Porque los considerando son interesantes, mirá. Esto fue el año pasado, ¿eh? Para la integración de la familia y favorecer el recercamiento de los que reciben la... Sí, porque generalmente todos los familiares están en Australia, por Tailandia, todos están varios días para trasladarse. Hay que recibir con júbilo a los jucos. Claro, exactamente. Por eso hemos decretado... Esto fue el año pasado. Bueno, te le dieron cuatro días. Si vos sos el sindicato y te dieron cuatro días, ¿qué pedís hoy? Ocho. Vamos al pedido de los sindicatos. Está muy bien. Señor Intendente Carlos Saloniti. Por medio de la presente, a la seccionalidad, representación de los trabajadores... Y trabajadoras. Solicitar a sueto administrativo a partir del lunes 23, pero derechito, hasta el 3 de enero. ¿Y cuántos días son? Ya te lo cuento. Lo que quieras. Está muy bien. Diciembre, 23. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho. Ocho días, pero está muy bien. Pero lo felicito a don... ¿Quién firma esto? No, este es el... No, bueno, están los días inhábiles. Pero subí un cachito que quiero ver quién firma. Para mandarle un saludo. Mira, firma. Don Segundo Andrade, que de segundo no tiene nada, hay que decirlo. Don Diego Alcides Bendito. Acá Adriana, que no tiene sello. De Ati Sández. Si la can se hace una fiesta con Bendito también, ¿no? Bueno, le preguntamos al Intendente. Señor Intendente. Intendente. ¿Y qué va a hacer con este pedido? Entonces nos dijo, estamos esperando la posición que tome el gobierno de la provincia. Porque el gobernador viene trabajando muy articulado con los municipios. Entonces le preguntamos al gobernador de la provincia. Como articula. ¿Qué es lo que iba a hacer? Nos contesta un asesor del gobernador. Sí. Dice, el asesor del gobernador nos dice que no está en este momento, porque Rolo, Rolo es el gobernador, está recorriendo la provincia. Pero nos dice que no va a salir en los medios, porque desde diciembre del año pasado, que no sale en los medios, porque no quiere nacionalizar los temas. Así que le vamos a contar a los ciudadanos de San Martín de los Andes, que van a tener que seguir bancando ocho días ahora. Pero yo, y con esto te despido, yo quiero pedirles, por favor, que si nos van a tomar de pelotudos, no tengo otro modo de decirlo, lo hagan a lo grande. Y bueno, esto es a lo grande. Acá digan, pero igual que Cueyder. No, pero esto es a lo grande, 23 de diciembre, el 3 de enero. Pero no ganan toda esta zaraza que no, que nacionalizar, digan, bajaron los extraterrestres. A todo esto te quiero contar que el 20 es viernes, o sea, esto empieza el 20. Sí, claro. Y termina el 3, a Don Salonita y todo esto, que nos tumen de pelotudos a lo grande. O sea, que 200 lucas es poco. No, pero aparte que den explicaciones, por ejemplo, cambió el giro de rotación de la Tierra. Claro, por supuesto. Entonces, no sé, que por ahí... Bueno, para mí una explicación no es mío, es a lo grande. Para mí es a lo grande. Eso es a lo grande. Me pareció tampoco se podía creer a los impresentables de ATE que están pidiendo un asueto de casi dos semanas para tomarse las vacaciones extra largas. Me pareció, dijo que directamente están tomando de pelotudos a todos los contribuyentes de San Martín de los Andes, que es donde están solicitando este asueto. Mientras toda la gente hizo los esfuerzos de seguir trabajando y creer en Javier Milley. Esto, cucas no se cansan de poner a prueba la paciencia de las personas y seguir haciendo papelones. ¡Gracias!